Ok mi raza, vamos a cocinar esta trucha que atrapamos ahora en Green Valley Lake, atrapamos cuatro y una crappie, entonces ahorita la vamos a hacer empapelada con verduras y le vamos a echar todo el menjurje, le vamos a echar lemon pepper, pimienta de limon, con limon aqui en las aberturas que le hicimos, y ahorita van a ver como va a quedar esta trucha, chequen y este es pimienta, no, que es esto? ajo, este no es ajo o si? y este le vamos a echar ajo tambien, igual, en las aberturas, el ajo para que le de un sabor perron, aqui le hicimos unas, unas cortaditas para, y le vamos a echar aca en su panza, ahi echarle mucho, chequen, tu me dices cuanto? ya, ahora le vamos a echar sal de ajo, esta le echamos mucho o poquita? mas o menos porque tiene sal, ok, esta es sal de ajo, a su gusto raza, no, no tienen que echarle, no crean que yo soy un experto, no soy el chef truchín, pero yo nomas le hago aqui al cuento, no crean que esta es una receta, yo nomas la inventamos, ya la habia hecho en un video, entonces, con esas? y ahi esta, vamos a hacerlas para aca, una toallita para sacarnos la mano, le vamos a echar, este, ok, y la vamos a, a poner en el aluminio, le pusimos una, una capa de mantequilla, y aqui la vamos a poner, aqui asi, ok, entonces ya le pusimos una capa de mantequilla, y aqui adentro le vamos a echar todas estas verduras, que viene siendo, este, papas, le vamos a echar dos chiles verdes, para que amar, bueno, uno nomas, y el otro se lo voy a echar ya arriba, le vamos a echar cebollas, cebollitas cambray, unas cebollitas, va a quedar bien lleno, va a quedar bien panzona esta trucha, le vamos a echar zanahorias, ya no me acuerdo como, como lo, cebollitas, zanahoria, le vamos a echar tambien arbolitos, arbolitos verdes y blancos raza, hace para alla, estas muy chiquito para salir un video, no sale, no te creas, si se pueden salir, ahi esta, arbolitos verdes y arbolitos blancos raza, la vamos a dejar bien panzona, para que, y vamos a echarle unos cuantos, unas rodajitas de tomate, para que, este, suelte poquito jugo, esta la vamos a meter aqui en su boca, miren, esta comiendo tomate, y le vamos a echar mas papitas, mas papas para que amarre, oh, y tambien le vamos a echar unos cuantos camarones, ah, eso se calentando, aqui nomas los revólvanos, estos camarones aqui los vamos a revolver en todo lo que sobro de, de los ingredientes, y aqui se los vamos a echar tambien, para que quede, bien charolais esta trucha, esta trucha la agarramos ahora, este, viene recien salida del lago raza, del lago al sartén, esperenme, hoy le vamos tambien a echar, este cilantro, miren, no me quedo muy bien acomodado, pero, este, no soy un experto en cocinar, alguien me habia pedido, este, un pesca y cocina, entonces, este, ahi esta, este, creo que fue esta, ay, no me acuerdo, si, si me acuerdo, pero no me quiero equivocar el nombre, si se como se llama, pero no me acuerdo, creo que es Miriam M. Block, me habia dicho que porque no hacia, cuando las cocinaba, entonces, aqui esta Aira, ahi esta una trucha, le echo limon, le vamos a echar una, mitad de limon, una, un limoncito, mira, y ahi esta, ahorita, la vamos a cerrar, y la vamos a meter en, la vamos a poner en, nomas en, en el comal, y la, la seña, cuando ya la trucha ya esta lista, para, para, que ya esta lista, pues que ya esta cocinada, es que el aluminio se va a inflar, el aluminio se infla, y es señal de que ya, de que ya quedo, miren, entonces, ahora la, ok raza, chequen, miren, ya esta bien panzona, cuando el aluminio ya esta, este, ya se infló, es señal de que ya la trucha, ya esta cocinada, entonces, ya, vamos a sacarla, y ya, devorarla, a ver que tal, ok raza, ahora si vamos a, a calar la truchita, primero un camaroncito, vamos a ver, miren, la piel se le cae solita, eh, por si se estaban preguntando, porque no le quite la piel, miren, 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 arroz, 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 papá, miren, sola se le cae la piel, entonces, vamos a devorarnos esta trucha, eh, miren, ok, vamos a, a echarle un poquito de limón, un poquito de limoncito, no hay una salsita, ahí esta, un poquito de limón, y, este, ok, pues vamos a probar raza, miren, puro, pura, carne sin espinas, bueno, si tienen, nomás hay que estar abusados con las espinas, no, no tiene espinas, un poquito de limoncito, un poquito de sal, porque creo que le faltó, ahí esta, unas papitas, miren, unas papas, aquí están las cebollitas, y, pues, ahí estamos, raja, gracias por ver el video, bye, nos vemos hasta la próxima. y, pues,